Estamos en este momento porque está ocurriendo en este momento una situación irregular porque un grupo de prensa que estaba dando cobertura en este momento a esta actividad y a esta protesta que se está desarrollando el día de hoy fue abordado por algunos miembros de estas autoridades recordemos que estábamos en una protesta que se estaba desarrollando acá por el Ministerio de Educación como indicamos es una protesta de distintos sectores que se está desarrollando el día de hoy donde estaban denunciando lo que había sido parte de... ya vamos a tratar, estamos tratando de salir debido a que han sacado un arma blanca el día de hoy es parte de lo que se está observando cuando el día de hoy se estaba presentando una protesta el sector saludos estaban exigiendo algún tipo de demandas el periodista N324 fue amenazado con un cuchillo también nuestro camarógrafo también fue amenazado con un cuchillo por estar grabando le fue sacado este cuchillo el día de hoy vamos a nosotros a despedir este contacto